Música Música todos van a hacerlo, van a comprar y luego desacomplar a ver que aguante la bolsa haces eso y luego conectas mangueras le pasas tanto aire y levantas ya te paso, metan de aire a la caja así como está el procedimiento Luis ahí está no, pero el marrón está todavía para atrás o para adelante para atrás sí, porque para adelante ay, marrón no, 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 no no, 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 no ¿A longa? ¿A longa? Los E3 en la zona de Roma ¡No hambre! Pero hay gente que viene a pasar la hora Porque lo hay que pasar Ya todo el día Quiero que vean el roly Y el movimiento de la dirección Miren, movió a la derecha Y luego regresa Otra vez a la derecha Y luego regresa La caja está yendo para allá Pero está bien ¿Qué más es eso? Eso es lo... Aunque no lo crean Lo que está haciendo allá es Poner en la ardilla a trabajar El celeste está trabajando Y eso quieren ustedes Muy bien Ahí está el cambio Adiós Hoy ¿Estas quedando? Sí, sí Oh yeah ¿Qué? 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Que, por mí, la pasada Yo no te pegué Eso fue... ¡Peine! Me quedé con las gatas Perdón ¿Perdón? Te digo que no me pegó Ya sabes qué... Vamos a caminar Ahí está, Aira. ¿Viste la película de Turbo? ¿Viste la película de Turbo? ¿Viste? 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 ¿Viste la película de Turbo? ¡La periquita! ¡La periquita! Se compra de ventas y no le cooperan, este ni... Sí, es el único que me comparó, güey. Vete yo, de su puta madre, de ese pendejo. Yo tengo la verdad igual. A su madre, güey. A mí ya te dije, nosotros dijimos que le íbamos a poner, y a ese güey le me debe. Pero a mí, güey, tú me debes, y yo te dije, dárselos a ese pendejo, para que ya que se quede callado el músico. Miren, ya no se lo supe, ya nos da, güey. ¿Cuánto era? ¿50 pesos? Y le damos al Oscar, que me dices un güey también, y le voy a pagar. Le voy a pagar lo que yo no ocupo. Yo no ocupo jabón. Yo no ocupo... Yo no ocupo jabón, culeros. Yo no ocupo, pinche... Lavar ropa ahí. Nada, culeros. Pinche estragacuando hay. Ya, 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 ya. Pues ahí la llevamos, ahí la llevamos raza. Ya estamos más allá que para acá Dijo aquel Ahí ya la neta yo La neta yo no me agüito Porque me den un consejo Ustedes los que ya saben Todos los consejos que me puedan dar a mi La neta a mi me sirven En vez de hacerme un daño Al contrario me benefician Porque Pues yo en este pueblo no soy nuevo En este pedo Yo soy nuevo Entonces pues no queda de otro Más que echarle para arriba Y ya mero Ya salimos del cursito este Ya le vamos agarrando cada quien La maña Y la practica Y ya saliendo de aquí Vamonos a chambear de hotel Ya están las licencias listas Ya nomás faltan dos días Y fugas Y ahí nos estamos viendo Rosa Los minutos Successos Ni Argh Ni 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 ¡Gracias!